Ni una sola palabra más No más besos al albar Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Ni una sola palabra más No más besos al albar Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Si alguna vez creíste que por ti O por tu culpa me marché No fuiste tú Por eso y más Perdóname Si alguna vez te hice sonreír Creíste poco a poco en mí Fui yo lo sé Por eso y más Perdóname Ni una sola palabra más No más besos al albar Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Ni una sola palabra más No más besos al albar Ni una sola caricia habrá Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Siento volverte loca Darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Siento volverte loca Darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Sin decirte adiós No más besos al albar No más besos al albar Ni una sola caricia habrá Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Perdóname